La calidad de vida mejoró en esta vereda. Ahora sacar los productos de las fincas es más fácil. Además, el ingreso de pasajeros e insumos para las fincas se facilita con la construcción de la vía. Ahora propios y extraños podrán disfrutar de sus bellos paisajes, además de la amabilidad de sus gentes, pues Chontaduro está lleno de gente hospitalaria, trabajadora y emprendedora. La Administración Municipal 2012-2015, el compromiso es de todos y todas, viene interviniendo de manera significativa en la construcción de carreteras, caminos carreteables y mantenimiento a las ya existentes, con el firme propósito de facilitar la movilidad en algunos sectores del municipio.